Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que vamos a tratar varios asuntos de actualidad que nos parecen importantes desde la óptica del Partido Socialista. En primer lugar, les queríamos anunciar que, bueno, realicé una iniciativa parlamentaria, una pregunta escrita al Gobierno, pues al inicio de la legislatura, y he recibido ya respuesta en referencia al citar al Centro de Innovación de la Formación Profesional en nuestro país, al Centro Nacional, que, como saben, sigue existiendo el compromiso de que venga Segovia. Entonces, les quería dar cuenta, por eso me acompaña Clara, la portavoz del Grupo Municipal y conocedora del tema que, bueno, pues gestionó en la etapa anterior como alcaldesa en el Ayuntamiento. Entonces, nos parece de suma importancia lo que el Gobierno responde a esta iniciativa parlamentaria, que evidentemente es una iniciativa pública y, por lo tanto, de común conocimiento para la ciudadanía. Creo que lo primero que esa respuesta, y la tienen, que se la hemos facilitado por escrito para que vean el contenido exacto, lo primero que dice esta iniciativa es algo evidente, que es que el compromiso del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, para que Segovia sea el centro nacional de la formación profesional, sigue en vigor. No ha variado nunca. Lo reitero, no ha variado nunca. El compromiso siempre ha sido evidente. El presidente lo verbalizó en su momento y después el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ayuntamiento de Segovia con sus técnicos, lo ha ido desarrollando. Eso creo que es lo importante. Segundo, no hay excusas. Quien ponga excusas tendrá que dar explicaciones. Porque el Partido Socialista, lo hemos dicho muchas veces, siempre mano tendida para ayudar y colaborar a que sea un compromiso que es firme, sea ya una realidad y sea constatable que se pueda instalar. Con dos cuestiones importantes que dice esa respuesta parlamentaria también para que lo tengan en cuenta. La primera. Hasta el 17 de octubre del 2023, el Ayuntamiento de Segovia, el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia, no se dirigió al Ministerio para preguntar qué ocurría con este centro. Pero no olvidemos la hemeroteca. Desde prácticamente el primer día que Mazarías, que el señor alcalde, tomó posesión, puso en tela de juicio, él mismo y su equipo de Gobierno, puso en tela de juicio el compromiso que existía para la llegada de este centro nacional. Por lo tanto, la realidad es que buscaron un relato para que evidentemente pareciera que no había un compromiso o que pareciera que no había nada con respecto a este centro. Y segunda cosa importante que dice también esta iniciativa, esta respuesta del Gobierno. El 30 de octubre, el ministerio, es decir, 13 días después, el ministerio contestó con lo que ya había hecho en el 2022. Qué espacios se necesitaban dentro del CIDE, cómo debería de ser la ubicación del centro. Es decir, lo mismo que Clara en su momento como alcaldesa y la propia ministra Pilar Alegría verbalizaron en su visita cuando se conocieron las instalaciones. Lo mismo, el ministerio no ha variado nada. Lo mismo que planteó sus técnicos con los técnicos del ayuntamiento en su momento y se reflejó, lo mismo siguen defendiendo en el momento actual. Otro tema muy importante. El Consejo de Ministros, y está creado en el Boletín Oficial del Estado, ya creó la estructura para el funcionamiento del centro, con categoría de subdirección general. O sea, el CITAR ya tiene una estructura para poder empezar a funcionar. No es ninguna quimera, está en el Boletín Oficial del Estado. Y termino con esto, que luego Clara les hará alguna reflexión más como conocedora de primera mano del asunto. Pero una reflexión más con la que quería terminar. En la propia respuesta parlamentaria, lo que yo desde aquí hoy traslado al alcalde de la ciudad, al equipo de gobierno y al Partido Popular de Segovia es que digan claramente si quieren o no quieren que el CITAR esté en Segovia y que se dejen de excusas baratas. Es muy fácil. No hay que decir, no, es que voy a pedir una reunión. No, no. Primero, ¿quieren o no quieren que un centro de categoría nacional, que evidentemente tendrá que funcionar, empezar a funcionar de una manera secuenciada en el tiempo para poder crecer, si quieren o no quieren que esté en Segovia? Esa es la primera pregunta que tienen que responder. Y la segunda, si quieren que esté en Segovia, tendrían que ofrecer claramente la colaboración con los espacios y con los lugares en los que se pueda poner en marcha. Eso creo que es evidente. Y termino. La propia respuesta del gobierno lo dice. Hay ciudades interesadas en que este centro de formación profesional pueda tener referencia en las mismas. Por lo tanto, es muy fácil la respuesta. Si no quieren que lo digan, lamentablemente, los ciudadanos de Segovia perderemos el referente de que en todo el largo y ancho de nuestra geografía se conozca que las políticas de innovación en la formación profesional llevan el nombre de Segovia y perderemos la oportunidad de que venga en este centro a formarse, a mejorar la vida del día a día de la formación profesional, pues será una lástima en todos los sentidos, hasta económicamente hablando. Tanto que vemos que le gusta, señor alcalde, eso de los puzzles de hablar dinero que nadie le entiende, pero bueno, eso de ahorros y no ahorros y gastos, bueno, también esto tiene un referente económico, que es que toda la gente que tiene que visitar Segovia para formarse como profesores, también se pierde una oportunidad económica. Así que también termino con este mensaje. ¿Va a parecer bien a la hostelería, a la situación económica de la ciudad, perder un centro de estas características de formación profesional nacional? Creo que también eso es la respuesta a la que espero respuesta. Y voy con otros tres temas muy rápidos de actualidad nacional que me parece...